Y ya venidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno familia, el primer video guía de muchísimo que vamos a estar subiendo mañana y tarde Vamos a estar subiendo también shorts Y bueno, ya saben que la idea va a ser más o menos todos esos conocimientos que pude adquirir durante la beta Ir utilizándolos en mis videos para que ustedes tengan un desarrollo mucho más placentero Me alegra muchísimo que les haya gustado la canción que monté en el video de la mañana Obviamente no voy a hacer eso en todos los videos, pero por ahí de vez en cuando para traer algo distinto Vámonos para acá y muchas gracias por reventar ese botón de like Lo primero que les quería comentar es que yo he decidido vivir aquí Ojo, esto el problema es de que vean la barra de sanidad la tengo altísima Entonces si son jugadores nuevos que les cuesta un poquito como que más o menos combatir este tipo de cosas desde el inicio No se vengan por acá La razón por la cual yo me vine es porque es una zona que es amplia Entonces ya tengo algunos seguidores por aquí alrededor Y hay para gasolina y evidentemente tenemos agua y tenemos también para sacar ácido Entonces vendría siendo algo muy chulo para tener una buena base por lo menos al principio Para ácido, gasolina, agua, todo realmente Y no digo que sea la mejor, simplemente fue la que yo elegí Ahora, una vez caigamos Vámonos de aquí a la cuenta de la beta Que es lo mismo pero la tengo un poquito más adelantada para poder mostrarles todo O la mayoría de las formas de combatir el frío Entonces, esta noche obviamente voy a estar en directo como les digo en la descripción Ahí tienen el link, vamos a estar viciando muchísimo en la cuenta primaria Pero mientras tanto les voy a traer algunas guías que en esta cuenta es exactamente lo mismo Simplemente estamos en la beta un poco más adelantados Y quería entonces hablarles un poquito del frío y cómo combatirlo Y luego en otro video hablaremos sobre el calor Lo primero que deben saber es que estos valores acá en el perfil principal del personaje pueden variar Se harán cuenta de que si ustedes abren su personaje en este instante Van a tener esos valores distintos El único punto en el cual podemos estar tranquilos es cuando estamos en ese intervalo de acogedor Que evidentemente dependiendo de la ropa, si estamos viéndonos afectados por comidas o lo que sea Ese valor va a variar o se va a ampliar de una manera que tengamos cierta resistencia O podamos jugar más tranquilos Número 1 Número 2 Cuando entremos en la parte de arriba donde dice frío Entonces ese intervalo que una vez más dependiendo si tenemos ropa, si estamos desnudos, si está nevando Si es de noche o es de día Que una vez más eso va a variar dependiendo de si tenemos ropa o si tenemos algunos implementos que nos van a ayudar Ese intervalo va a ser distinto Pero vean muy bien el intervalo en el cual tienen esos personajes en este instante Porque si están en ese periodo de frío El personaje poco a poco va a entrar en un estado de hipotermia La hipotermia no va a ser si están en ese intervalo de un momento para otro Simplemente van a entrar lentamente y les van a aparecer mensajes en la pantalla de advertencia Si llegan a entrar en estado de hipotermia al 100% Ahí el personaje va a morir en cuestión de segundos Y luego estamos en la parte de arriba donde dice escarcha Ese intervalo de allí quiere decir que si el personaje está a menos de ese intervalo que diga en ese instante Van a entrar en un estado de hipotermia prácticamente de forma automática En este video solamente vamos a tocar el frío Que son las áreas en las cuales están cayendo en ese instante todos ustedes empezando el escenario Y ya luego montaremos un video direccionado al calor Entonces, ¿Cómo podemos combatir esto? Una vez ingresen al juego y ya pongan su primer territorio Lo que pueden hacer es colocar una fogata Y también pueden tener una antorcha ¿Qué sucede? La fogata, primero que nada, va a subir la temperatura de nuestro territorio Pero realmente cuando estamos dentro de los límites de nuestro territorio Nuestro personaje por mucho frío que haga O de alguna u otra manera tenemos cierta inmunidad Así que pueden estar tranquilos Pero la antorcha si nos va a permitir Cuando vamos para acá que el crafteo es muy sencillo Llegar a tener un incremento de la temperatura Que nos está afectando a nuestro cuerpo Que es la temperatura que está allá arriba Y aquí antes de continuar Algo muy importante Hay dos cosas muy diferentes Una es la temperatura que nuestro cuerpo está sintiendo Lo que dice allá arriba Vieron que guardé la antorcha Y la temperatura que estoy sintiendo Bajó de 20 a 15 ¿Por qué? Porque la antorcha irradia calor Y la temperatura a mi alrededor Pasó de 15 a 20 Eso es una cosa Y otra cosa Vean allí que saco Y entonces aumenta otra vez a 20 Pero otra muy diferente Es la resistencia que tengo yo O que tiene mi personaje A la temperatura que estoy sintiendo Una vez más Una cosa es la temperatura Que mi personaje está sintiendo Que es lo que aparece arriba en el minimapa Y otra es la resistencia que tengo A dicha temperatura Y todo Vamos a tener un montonazo de cosas Para poder influenciar ambas cosas Para que la temperatura que estamos sintiendo Sea cada vez mayor o menor Dependiendo si estamos combatiendo el frío o el calor Y que la resistencia al frío o el calor También sea mucho más amplia Estas dos cositas vendrían siendo Como que las principales Podemos ir ahora a los memetis Retro de los memetis Primero vamos a ir a la última sección Vamos a ir de derecha a izquierda Vamos a estar aquí Y luego del lado izquierdo Para que puedan entonces craftear la fogata Si así lo deciden Y también En esta misma línea Vamos a ir desbloqueando Cada vez algo mejor que la fogata Un pequeño horno Y todo esto como pueden ver Es para el control de la temperatura En nuestro territorio Ya miren que vayamos avanzando Evidentemente vamos a tener mejores cosas Para colocar Llegando a esta torre térmica Que a esto le vamos a dedicar Un video más adelante Pero por el momento En logística Tenemos que ir desbloqueando A medida que vayamos evolucionando Los platillos Pero que sucede Cuando vayan a darse cuenta Aquí Podemos ir incluso A esta sección A partir de acá Vean que vamos a tener Platos de comida Que no teníamos antes Y vean allí Añade 10% de resistencia al frío Eso quiere decir la resistencia Que vamos a tener en nuestro personaje A la temperatura Que estamos sintiendo Y así como eso Vamos a tener Diferentes resistencias Que también pueden ser de frío O por ejemplo Vean esta Que es del calor Evidentemente serán las zonas A las cuales estaremos yendo En los próximos días Y no solamente ellos Sino que dependiendo también del plato Y estos se desbloquean De forma automática Simplemente con este M-Metit Van a tener algunos Que tienen una resistencia mayor De 20 E incluso Vean allí Y aumenta la velocidad de carrera 10% en entornos fríos Estos platillos van a ser Fundamentales Para combatir el frío No los van a desbloquear A las primeras de cambio Ok Pero es para que los tengan presentes Como algo muy importante Y saber de que Bueno Al principio tal vez El frío sea muy fastidioso Pero que cuando desbloqueen Estos platos Todo se va a volver Muchísimo más sencillo Luego vamos a la fabricación Dentro de la fabricación Ahora es importante Recalcar El hecho de que Aquí en la segunda sección Vamos a tener por ejemplo Esto de acá El terciopelo Y la descripción nos dice Material liviano Y abrigado Para hacer ropa resistente Al frío Y es que si Incluso se van a dar cuenta Que antes eliminamos A cualquier animal Y nos daban Esto de aquí Que vendría siendo cuero Pero ahora cada animal Nos va a dar Una piel en particular Del animal evidentemente Pero va a tener en particular Ciertas características Que a la hora de craftear La ropa Vamos a poder Combatir el frío Y también vamos a tener Otras estadísticas Como aumento de daño Velocidad Etcétera etcétera Y caemos en infraestructura Porque deje hasta el final Infraestructura Porque aquí Es donde está Lo primero Que debemos craftear Si Nada de fogatas Nada de antorcha Nada de todo lo que vieron Esto es lo más importante Cuando damos infraestructura Aquí al lado izquierdo Que lo van a poder desbloquear Apenas empiecen a jugar Tenemos estas tres rocas Que son fundamentales Una Va a ser la roca Como la materia prima Por así decirlo Esto incluso Nunca se va a destruir Con que tengamos dos Va a ser suficiente Y luego vamos a tener Esta Que evidentemente Nos va a ayudar A combatir Lo que vendría siendo El frío Y esta para combatir El calor Así de sencillo En esta línea Antes de ir a craftear Y mostrarles un poquito Más las propiedades Vamos a tener también La posibilidad De tener esto Pero se formea muy fácil Este farol También es importantísimo Que se lo crafteen Y lo pueden craftear Prácticamente al inicio Tal vez no hoy O mañana Pero en los próximos tres días Lo van a poder tener Y esto No se destruye El crafteo Es demasiado sencillo Y lo pueden tener En su backpack Para combatir el frío De una manera espectacular Pero si me preguntan Estas piedras de acá Son más importantes Aquí las podemos desbloquear Desde el primer momento En que caemos Y lo primero que vamos a necesitar Es una de estas De las amarillas El crafteo Gravilla Lo más fácil del mundo Una vez tengan una sola Que no se va a destruir jamás La vamos a utilizar Aquí necesitamos solamente una Con carbón Y listo Eso es todo Vamos a tener entonces Una piedra Que va a durar 60 minutos Cuando pasan 60 minutos Esa piedra roja Va a transformarse En la amarilla Y luego la vamos a utilizar De nuevo Para volver a transformarla En roja Con carbón Y listo Que sencillo ¿no? Y esto nos va a permitir Vean allí Por 60 minutos Por una hora Vamos a tener Resistencia al frío Y resistencia a escarchas Más 10 ¿Por qué tengo dos? Porque la otra La utilizo para crearme La otra piedra Que vendría siendo La que vamos a utilizar Más adelante Para combatir el calor Con jugos de hielo Que los podemos craftear A través del refrigerador Luego con otros materiales Ambas piedras Las podemos craftear Con estos materiales En particular Que ya vamos a explicar Más adelante Cómo obtenerlos Para tener mejores propiedades Pero por el momento Esto es lo fundamental Dentro del apartado De la ropa Como ya muchos de ustedes Sabrán si vieron mis videos Anteriormente Vamos a tener entonces Este nuevo equipamiento No es el único Pero es el equipamiento Que muchos de ustedes Van a querer obtener Porque solamente Con 3000 de polvo croma Y en la actualidad Los desarrolladores Están regalando polvo croma Casi que todos los días El Star Chrome O como lo quieran llamar Por lo tanto Tener 3000 Va a ser cuestión De tiempo En caso que no tengan Porque estén comenzando A jugar hoy Pero una sola pieza Les va a generar Resistencia al frío Y al calor En 2.5 Ojo Resistencia Así que ya tienen la ropa Para poder jugar un poquito Con la resistencia Tienen la piedra Que les da 10 más de resistencia Estos intervalos Acaban de mejorar Sabemos que entonces Podemos tener comidas Un poquito más adelante Que nos va a ayudar También muchísimo Podemos colocar una fogata Y luego tener hornos Y otras cosas Para mejorar la temperatura En el territorio Y tenemos por ejemplo La antorcha Para aumentar 5 grados Acabo de venir por ejemplo Para acá Y vean que estaba a menos 5 Y aumenté a 0 grados Con una antorcha afuera En este caso Y con la resistencia Que yo me encuentro ahorita Con la piedra Y la ropa Vean que me encuentro En este instante En acogedor Puedo estar aquí En plena montaña Sin ningún problema Farmeando Jugando El farol La verdad Creo que está Un poco bugueado Pero de todas maneras Tengo que agregarlo En este video Ya que me encuentro En menos 5 grados Entonces A ver Si yo saco aquí La antorcha Me baja a 0 grados Perfecto Pero yo no quiero estar allí En el límite De mi resistencia Quiero algo extra Entonces Aparte No sé Estamos jugando Y no quiero tener La antorcha Siempre afuera No quiero tener mi arma O quiero simplemente Algo incluso Que me pueda Dar un mayor efecto Entonces ¿Qué pasa? El farol Lo podemos poner abajo Para activarlo Al activarlo Vean que la temperatura Pasa de menos 5 a 10 Y ustedes dirán Bueno ¿Cuál es el bug riddle? Vean Bajo a menos 5 Entonces No sé qué está pasando Con el farol Me debería mantener La temperatura Allí como está Más elevada Porque se supone Que el farol Funciona tanto Para el frío Como para el calor Para regular La temperatura A mi alrededor Ojo Funciona para ambas cosas Lo pueden ver aquí En la descripción Pero No sé por qué La temperatura Cuando lo activo Sube y baja Es un error Probablemente sí Lo voy a estar reportando Pero de todas maneras Se lo coloco aquí Ahí lo que también Me he dado cuenta Vean la temperatura allí Es que cuando el personaje Por lo general Está en movimiento La temperatura Por el farol O por la antorcha Pero si yo me detengo Se regula Y vean que incluso Entre el farol Y la antorcha Subió a 15 Pero ahora bajó a 0 Porque el farol Dejó de funcionar Y funciona solamente La antorcha Y ahora subió a 15 Porque bueno Entre los dos Es la sumatoria No sé qué está pasando Yo se los coloco acá Pero bueno Tome en consideración Que cuando entramos En movimiento Ni el farol funciona O bueno Medio sí funciona o no Está como bugueado Pero lo que sí estoy seguro Es que mientras estamos En movimiento La antorcha No hace nada Tenemos que quedarnos quietos Así que si ven Que les sale un mensaje Que de repente El personaje va a entrar En hipotermia Deténganse Saquen la antorcha Tengan el farol prendido Y simplemente esperen A que la temperatura Del cuerpo se regule ¿Cómo ven cuál es La temperatura del cuerpo? Pues simplemente Vayan acá Y pueden ver aquí Que no seleccionando arriba Sino directamente En el personaje Si tiene algún tipo De enfermedad Relacionada a hipotermia O al calor Va a aparecer aquí En esta casilla Otro punto a considerar O dos Diría yo El primero es que El clima varía Dependiendo De si está lloviendo Puedo estar nevando O si hay Un bonito sol Así que tengan Cuidado con ello Porque Si de repente No tienen muy buena protección O no han crafteado nada O se quedaron sin la piedra O lo que sea O no tienen comidas Y es de noche La temperatura La temperatura va a bajar de noche Y si encima Es de noche Y por ejemplo Está nevando Probablemente Vaya a ser mucho frío Y van a tener que esperar A que salga el sol Pero les paso un tip Siempre tengan Algo Algo de madera En el backpack Y algo de gravilla Un mínimo ¿Por qué? Porque si de repente Están jugando Así una misión Están farmeando O cualquier cosa Y no se dan cuenta Y el personaje Entra en un estado hipoterno Y no quieren perder El punto En el cual se encuentran Apretente rápido Colocan Muy rapidito Por acá Un campamento De manera de que Ojo O número uno Si se mueren Van a poder revivir Ahí A donde tengan el campamento Por lo tanto No perderán el punto En el mapa En el cual se encuentren Y segundo Y no menos importante Si se meten rápidamente En el campamento Quedan inmunes Contra el calor Y el frío No importa que tanto frío Haga O que tanto calor Haga El personaje está allí Protegido Al igual que nuestras bases Y ya luego Ahí puedes decidir Que haces Combates la hipotermia Que te puedes quitar La hipotermia Y muy importante Con esto Con algunos platillos Que desbloquearemos Más adelante Y es que si Al igual que En mundos anteriores Vamos a tener Algunas recetas Doradas por el mapa Que tenemos que Desbloquear Ya se las iré enseñando Más adelante Porque estamos hablando Ya de las fases Últimas Y esas recetas Nos van a dar Aparte de tener Por allí Un 30% Agrega 30% De resistencia A calor frío También van a haber Comidas Que al ingerirlas Podemos salir De un estado De hipotermia Si saben alguna De otra Me la dicen En la parte Abajo De los comentarios Y ya para más adelante Tocaremos un video Muy parecido Pero para la versión Del calor Que evidentemente Tiene algunas cositas Distintas No olviden Pueden Salve el botón De like Y no En el siguiente video Familia Hasta luego